Vale, vamos a analizar esta partida. Tenemos a franceses, ¿no? Lucifrón. Franceses antes era la mejor civilización, el agua, sin rival alguno, porque tenían un barco especial, que es la Urca, que ya ha sido nerfeado. Entonces, en agua, ahora mismo, se supone que deben de estar equilibrados, aunque os digo una cosa, el que ha elegido mapa ha sido Lucifrón, así que debe de tener una estrategia pensada para los franceses. Y bueno, del rival, vemos a nada más y nada menos que el Sacro Imperio Romano. Vamos a ver, vamos a ver que el Sacro Imperio no lo veíamos casi nunca, y verlo en un desempate me parece muy interesante. En el Xbox me va más adelante el directo, o sea, tengo como 25 segundos de retraso en el PC. Bueno, no pasa nada, ponte a verlo aquí. No te preocupes. Ya está cerrada la apuesta, duró 5 minutos, vale, perfecto. No, es al mejor de 3, se dice siempre al mejor de 3. Van 1-1, es al mejor de 3. Muy interesante ver el Sacro Imperio, sobre todo en este mapa. Sí, sí, sí. Muy buena, Mr. Heise. Oye, íbamos a castear hoy la partida de tu torneo. Mil disculpas. No quiero decir el resultado, lo veremos estos días. Pero, oye, ha habido este torneo sorpresa y hemos tenido que dejar todo de lado, lo siento. Prisys me retó a un 1-1, pero se lo he tenido que denegar. Bueno, pues nada, fijaos lo que está haciendo. Al final parece una estrategia viable, ¿no? Eso, yo tenía mil dudas, lo de coger el prelado, que potencie la madera, volver, que potencie la comida, y así sucesivamente. Pero, ¡eh! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, Anderpasa! Mil millones de gracias por la suscripción. Lo agradezco muchísimo. Gracias a vuestras suscripciones, pues, esperad que estoy trayendo cosas muy interesantes al canal. Hemos podido hacer un overline muy interesante y en el futuro van a haber cositas. Van a haber cositas. A Vortex lo han eliminado. No quiero decir... Bueno, lo voy a decir. Tapados los oídos, quien no sepa, pero sí, Vortex ha caído eliminado en un desempate contra Marine Lord. Ha sido una auténtica pena, pero ha caído. Entonces vamos a ver si su hermano Lucifrón consigue pasar hoy. Bueno, puertos, ¿vale? Lucifrón ya tiene un puerto y tiene cuatro pesqueros, nada más y nada menos. Más o menos tiene lo mismo el jugador del Sacro Imperio. ¡Oh, viejo! Bueno, a lo mejor no te arrepientes. A lo mejor no te arrepientes porque, ¿quién sabe, no? Si vas a ganar o no. Bueno, vamos a ver. Está por aquí Lucifrón paseándose por la base del jugador del Sacro Imperio Romano. No puedo acelerar la partida. Normalmente estos inicios los aceleré un poquito, pero es que estamos en pleno directo. Sí, son hermanos. Lucifrón y Vortex son hermanos, son jugadores españoles y hermanos. Y vienen de StarCraft, donde eran unos jugadores bestiales. Y ahora, bueno, siguen siendo unos jugadores bestiales, pero en Age of Empires 4. Bueno, StarCraft, WarCraft, Heroes of the Storm, lo han jugado todo. Pues sí, en cuanto arreglen el bug de los Sacros, van a ser... Lo que pasa es que los Sacros dependen mucho del mapa. Es una civilización que dependiendo del mapa pueden ser... Por ejemplo, en Arabia, creo que tienen la peor tasa de victorias, ¿vale? En mapas abiertos son muy irregulares. O sea, son muy mediocres. Pero en mapas cerrados, tienen mucho potencial. Tienen mucho potencial. Capilla de Akisgrán va a potenciar el oro, va a potenciar la madera. Y si os dais cuenta, va a potenciar también, a ver si lo vemos, la comida, ¿vale? Si recoge las... ¡Eh! Mil millones de gracias, Blancat, por tirar el Prime en este canal. Lo agradezco muchísimo, ¿vale? Mil millones de gracias a todos, mil millones de gracias a todos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo continúa. Yo creo... Mira, una torre de avanzada, ¿no? Aquí para defender el puerto. Vamos a ver, ¿eh? Esta partida yo creo que se va a defender, se va a decidir en el agua, ¿vale? El que pase, vamos a ver si alguno de los dos está pasando. ¡Ojo! Lucifrón está pasando a segunda edad. Y lo primero que va a hacer Lucifrón es sacar unidades, barcos militares. Va a sacar urcas. ¿Vale? Son muy caras, esa es la desventaja. Pero yo creo que va a hacer eso y va a ir a por la pesca del rival. El que consiga el dominio del agua tiene a un 90% ganada la partida. ¿Por qué? Porque con el agua, o sea, la forma más rápida de conseguir alimento en este juego es la pesca. ¿Vale? Entonces, si tienes agua, tienes pesca. ¿Eh? Oye, me encanta esa canción. Tengo que poner la alerta un poquito más fuerte. Adri, mil millones de gracias, mil millones de gracias por los 200 bits, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Está siendo una locura el día de hoy. No me esperaba, no sabía que había este torneo. Y muchas gracias... Joder, tío, es que soy grande, tío. Es que yo no llegué a ser por vosotros y no me entero que hay este torneo hoy. Blancat, sí, sí. Hay que tener... Hay que tener memoria. No, hombre. Hay uno que me dijo que yo soy el Ibai del Age of Empires. Todavía queda mucho para eso. No, y el Age of Empires nunca va a ser tan popular como el League of Legends ni nada. Pero, coño, nos lo pasamos bien jugando. Es un pedazo de juego. Y seguro que va a crecer, ¿eh? Yo creo que va a ser el RTS de la época. Va a ser el heredero de StarCraft. De Warcraft. De Age of Empires 2. Así que nada. Bueno, ya vienen aquí los primeros barcos militares. Y la primera Urca. Y vamos a ver si consigue... Si consigue... ¡Ojo! ¡Ojo cómo lo ha dejado! Se acabó. Adiós, Urca. Adiós, barco pesquero. Perdón. Lo único que puede hacer aquí el jugador del sacro es refugiar estos barcos pesqueros dentro del puerto. Pero es que si refugia los pesqueros dentro del puerto... Si los refugia aquí dentro no van a estar tomando recursos. Con lo cual es una pérdida importante. La Urca tiene que defender... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si... Venga, 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 venga. ¡Reacciona! ¡Reacciona, Lucifron! ¡Reacciona! Que te están destrozando todos los barcos. Por cierto... Mutante gástrico. Bienvenido al canal. Me encanta tu nombre. Y va a ir rasurado. Sí, tío. No me sale barba, tío. No me sale barba. Tengo... A ver... Espera un segundo que tengo... Un segundo. Esto es muy ridículo. ¿Me puedo poner esta barba? Pero no, no, no. No cuela. Oye... Vamos a ver. ¿Qué ha pasado al final con los barcos de Lucifron? Pues ha perdido muchos, ¿eh? Ha perdido demasiado, Lucifron. Ha estado ahí algo despistado. No me ha gustado, ¿eh? No me ha gustado porque... Creo que iba mejor. Mucho mejor económicamente. Y... Y ahora ha sufrido. Está sufriendo. Bueno, aún así va un poco por delante en economía. Vamos a poner ingresos por minuto. Que es lo más importante. Está muy gualado. Está muy gualado ahora mismo, ¿eh? Gaspar, trame. Gaspar, trame un bufo para el Sacro Imperio por Navidad. Oye, Big Notorio. Big Notorio. Mil millones de gracias. Mil millones de gracias por el Prime. Mil millones. O sea, de verdad, estoy súper agradecido. No suponéis lo que supone para el proyecto, macho. Que lo apoyéis de esta forma. Porque me va a permitir... Bueno, me va a permitir traeros mucha mejor calidad. Los streaming traeron muchas sorpresas. Y no puedo estar más que agradecido. Bueno, vamos a ver esta pelea que está muy interesante. El Sacro Imperio. En Age of Empires 4, recuerdo que si estás cerca de un puerto tuyo, tus barcos se reparan. Pero las urcas son muy... siguen siendo muy poderosas. Y acaban de tirar estas dos galeras sin Despermiser. Se le ve distraído a Lucifrón. Si algo hay... Es que... No. Es que... Fíjate en lo que ha estado ocupado Lucifrón. Le acaba de poner una empanizada. Acaba de encerrar a Recon en su base. ¿Por qué ha hecho esto? Para que Recon no se expanda. No tome recursos por aquí. Y no tome... No haga una ruta comercial terrestre. Lucifrón... Ya le pasó. Lucifrón jugó contra Viper. Lucifrón le ganó el agua a Viper. Pero ¿qué pasa? Viper se expandió por tierra. Por esta zona. Y acabó ganando a Lucifrón. Entonces Lucifrón ha aprendido. Sabe que si tiene el agua... Tiene las de ganar. Pero... Aparte de tener el agua... Debe evitar... Que el rival... Se expanda por tierra. ¿Vale? Entonces... Bueno... Recon a castillos. Ha subido con la catedral de Regnit. Es muy importante... Que... Para Lucifrón... Que no coja muchas reliquias. Ya sabéis que... Cada reliquia en esta catedral... Cuenta como tres reliquias. Y vamos... Vamos a ver. Vamos a ver cómo... Cómo continúa esto. Mucha pesca. Es mucha ventaja para Lucifrón. Bestial. Bestial. Le saca más de 20... Esto lo tiene. Salvo desastre... Lucifrón... Simplemente por pura economía... Por pura estadística... Tiene esto. Fijaos... Ingresos por minuto... Bueno... Le saca 400... Veréis... Veréis... Se va a poner dentro de nada... Que Lucifrón va a sacar... Más recursos de todo tipo. Está pasando con el salón del gremio... Un edificio bestial. Y bueno... Intenta escaparse. Intenta escaparse. No me lo creo... De verdad... Qué locura. Qué locura... De verdad... Mutante gástrico. Mil millones de gracios. Espero que te vaya... Que te puedas curar la mutación. Pero mil... Mil millones de gracias. Mil millones de gracias. Ahora en serio... Por el Prime. Supone... Supone mucho. Aunque creáis que no... Supone mucho para... Para el futuro... Joder... De este proyecto. Oye... Muy inteligente. Ha metido aquí una puerta. Ha metido una puerta a Lucifrón. Y va a raidearle. Ostras... Qué crack. Y esto... Tenía un aldeano por aquí. Puedes repararlo con el aldeano. Puedes repararlo. Vamos a ver qué tal va este raideo secreto. Pues mutación no sé. Pero COVID tengo para regalar. No tío... No me digas eso. Bueno... Espero que sea... De estos asintomáticos... Y... Y todo esto tío. Vale... Esa aldeana... Mira... Esa... Por COVID no ha sido. Pero es a la palma. Y bueno... Acaba de pasar a tercera edad... El amigo Lucifrón. Muy bien. Muy bien para él. Vamos a ver... Lo primero que hace. El tema... ¿Qué creéis que va a ser lo... Bueno... Encerrarse en su base. Está súper... ¿Cómo se dice? Súper conservador. Un montón más de barcos. Tiene que meter la mejora de los pesqueros. Que es la típica mejora que se te olvida. Pero es bastante, bastante eficaz. Y... Vamos a ver... Vamos a ver... Económicamente... No han metido muchas... ¡Uy, uy, uy! Le ha dado un infarto... Le ha dado un infarto... Sí, exacto... A la... A la aldeana. A ver... A ver... Si consigue... Mira... Va a conseguir... Va a conseguir... O una más... Mira... Esa también ha sido por... Bueno... No voy a decir las palabras prohibidas... Que luego a lo mejor... Héctor... Mil millones de gracias, Héctor. Mil millones de gracias para... Por los 100 bits. De verdad, ¿eh? Muy agradecido. Bueno, vamos a ver... Lucifron no puede dejar escapar esto. No puede dejar... Creo que... Si... Portix... No ha podido clasificarse... Tato tampoco. Al menos... Que tengamos... Que tengamos a Lucifron... En las semifinales. En el top 4, ¿no? Que tengamos un representante español. No sé si hay alguien... Ya está cogiendo piedra a Lucifron. Bueno... No lo sé. No, no. Parece que no está cogiendo piedra a nadie. Parece que no. Herrería... Pero bueno... Va a mejorar todo a tope. ¡Ojo! Lucifron tiene ahí... Vamos... Exacto. Más barco que Normandía. Mira, es que encima tenía previsto esto. Ya ha sacado lanceros para contrarrestarlo. Sí que es verdad... Que bueno, claro... Esta murallita ya no le sirve, ¿no? Porque ya... Hay un agujero. Y... Pero bueno... Lucifron tiene que construir casas, por cierto. Pero es que no. Es que no puede perder... No puede perder con todo esto. O sea... Todos estos pesqueros están recogiendo una cantidad de comida increíble. Y es imposible... Imposible que pierda, ¿vale? Es imposible que pierda. A ver... Salvo desastre... Pero es que... Está aguantando... Fijaos, ¿no? Fijaos en la cantidad de recursos. Es bestial. 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 Por cierto... Salón del gremio. En el salón del gremio tiene acumulado... Bueno, no tiene demasiado. 240. Este edificio produce recursos automáticamente. Que se ven aquí. Y cuando tú quieres... Haces... Pum... Recolectar recursos. Y te lo llevas. Muy buena presión. Con los lanceros. Eh... Le falta, lógicamente, meter arietes. Ese prelado va a morir. Ese prelado va a morir. No. Se refugia. Eh... Y vamos a ver qué hace el sacro imperio. Está totalmente acorralado. No tiene ejército en el sacro imperio. Nada. Cero. Niente. Nothing. No me sé más idiomas. Y bueno... Fijaos, ¿no? Cómo van a caer esos adianos. Mmm... Fijaos, ¿no? Que no tiene mucho. O sea, que tiene 15. 15, 16 lanceros. Eso no es nada. Pero si el rival no tiene ejército... Le hace un destrozo aquí bestial, Lucifrón. Y os digo una cosa. Uy, 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 uy. Cuidado que le van a entrar en la base a Lucifrón. Lo que os iba a decir es que Lucifrón puede crear un barco de transporte... Y enviar aquí las tropas, ¿no? Bueno, está haciendo un buen destrozo Lucifrón. Pero lo importante es que no le entren. No le entren. ¿Cuántos recursos tiene el...? Bueno, tiene 1500 de oro. Está más perdido que pega. Mira, verá, Lucifrón los puede guardar fácilmente. Sí. Socavador ha sido decirlo y has hecho que se rinda. Vale, chavales, me la voy a jugar. Bueno, partidaza, ¿no? Partidaza a Lucifrón. Bueno, bestial, ¿no? Puntuación bestial. Número de aldeanos bestial. Población militar. Bueno, militar. Este es el gráfico más clarificador.